Datos revelados por autoridades indican que 231.475 pasajeros ingresaron a Panamá por distintos puertos y aeropuertos de ese país hasta septiembre de este año. La cifra representa un alza de 10.6% respecto a los 209.370 pasajeros que ingresaron a la Nación Canalera en el mismo mes de 2016. Del total de los ingresos, 198.046 pasajeros ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tucumán que sirve a la capital y es considerada un importante hub de la región por su elevada conectividad. Vale la pena recalcar que en 2016 el aeropuerto de Tucumán atendió a más de 15 millones de pasajeros, la mayoría en tránsito de acuerdo a las cifras oficiales. Los otros 12.995 pasajeros registrados por las autoridades como ingresos se dieron por Paso Canoas, frontera con Costa Rica, 438 por los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras que 2.665 lo hicieron por puertos de crucero.